Convocados para el juego de la tercera fecha, estos son los convocados de Atlético Bucaramanga para enfrentar a Jaguares en condición de visita. Dicen por ahí, duelo de felinos. Liga B-Play, fecha número 3, 2 de febrero, Estadio Jaraguay, en la ciudad de Montería, 6 y 10 de la tarde. El partido lo tendremos acá. Suscríbete y no olvides activar de igual forma la campanita para que veas de primerito estos videos que tienen que ver con Atlético Bucaramanga, las diferentes redes sociales. Y aquí están los 18 convocados a Aldair Quintana, Luis Ernei Vázquez, Aldair Gutiérrez, Santiago Jiménez, Jefferson Mena, Carlos Romaña, Carlos Senado, Juan Camilo Mosquera, Estefano Arango, y en la siguiente línea, Aldair Zárate, Freddy Inestrosa, aún no ha sido convocado Robert Herrera, Fabián Zambuesa, Dayron Valencia, Emerson Córdoba, Jean Carlos Colorado, la primera convocatoria, hizo grandes partidos en los amistosos, Ricardo Márquez, Daniel Mosquera, y Fabri Castro. Y a continuación, la posible nómina Atlético Bucaramanga, Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Henao, y Juan Camilo Mosquera. Fabri Castro, Aldair Zárate, en la siguiente línea, Fabián Zambuesa, Freddy Inestrosa, Dayron Valencia, y en punta, el jugador Daniel Mosquera. Posible nómina del conjunto Atlético Bucaramanga. Ustedes están en el canal de YouTube de Armando Araque, siempre pendiente de Atlético Bucaramanga, y próximamente de la Copa América. No olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias!